Hola amigos de YouTube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 27 de la temporada de invierno. Hoy nos piden que ganemos 10 habilidades de velocidad en el estadio de Horizon. Y ya solamente nos traemos un auto que sea lo suficientemente veloz y que tenga una buena aceleración para realizar estas 10 habilidades de velocidad. Y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo. Yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos. En el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!